Para todos los sectores de la República Dominicana, representados en el Consejo Económico y Social, las oportunidades que brinda compartir experiencias con otros países de las dinámicas que se desarrollan en esas naciones, es muy importante, sobre todo países que nos pueden presentar un legado hacia República Dominicana de cómo dirimir los conflictos y cómo poder llegar a consensos entre los diferentes sectores sociales para contribuir a mejorar todo lo que es el sector educativo, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad y sobre todo todo lo que tiene que ver con el diálogo entre los sectores de la sociedad, el diálogo tripartito, el diálogo social entre los empleadores y los trabajadores. La experiencia que hemos tenido en el Consejo Económico y Social de la República Dominicana ha sido muy enriquecedora, hemos logrado consensos y muchos puntos en comunes, tanto el sector laboral como el sector empleador, junto a los representantes de diferentes instituciones de la sociedad civil, y tiene que servir de aliento de que si se trabaja de manera conjunta con un objetivo común de desarrollar nuestra nación, podemos lograr mayores avances en la sociedad dominicana. Esta experiencia de España que hoy vemos en este taller sobre el papel de los Consejos Económicos y Social en el mundo, en la fiscalidad y en los temas educativos, debe servirnos para que podamos construir los tres pactos que están establecidos en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya es una ley, y que esperamos que podamos empezar a iniciar esos trabajos lo más pronto posible.